ves otros tipos de compañeros, de comicidad y eso es lo que hice pensá en darle profesionalismo a la labor hablando de ese tema necesito indagar ¿cuál fue la peor experiencia que te sucedió que te sucedió cuando estabas trabajando en la calle? Quique Suero lo voy a invitar a Quique después Quique Suero ya tenía más nombre que yo perfecto entonces este y me dicen yo trabajé en la calle me dicen Danicito con otro compañero más Danicito mira que yo no puedo porque me ha salido un contrato más fuerte entonces el señor vivo me da el contrato más bajo me dice hay un candidato en el Callao que se está lanzando de alcalde para Reynoso distrito de Reynoso anda te va a pagar tanto este ya está arreglado ya ya va acá gracias Quique yo agradecido cualquier trabajito para mí era una bendición fíjate que yo mira no se acordó se acordó de todo yo yo este iba ahora pues tú muestras tu trabajo por las redes por las redes antes no antes yo cualquier chambita que tenía me tomaba foto ponía tu fotito mi albumcito de fotos tu album ese que se pone la foto en la mica si si que la tapa es acochonadita eso es entonces yo por ejemplo no tomaba taxi tomaba puro puro transporte público y si oía un abullo un escenario baja 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 y te bajaba para ver qué pasaba y la clásica disculpe la encargada la señora me olvidé Claudia 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 disculpe eso pasa que soy comediante entonces no sé y venía la verdadera si señora que le parece si yo subo al escenario chiquita ya usted me da lo que vea bueno no tenemos plata bueno entonces yo tengo mis turroncitos puedo venderlo ah suba así me recorciaba ah usaba llevabas en la bolsa en la mochila turrones para si no había plata si no había mercadería de golosinas pasaba la gorra claro la gorra entonces otra estrategia que agarré también luego voy a llevar de Quique que te estoy endulzando tú quieres saber lo que pasa con Quique ahorita te endulz entonces me iba donde donde hacen fuegos artificiales si vaca loca todas esas cosas si y me había hecho pata de un amigo entonces los que hacen fuegos artificiales siempre fin de semana tienen un evento donde ellos revientan el castillo claro y yo decía papito ya mami no sea malo danisito mira esta semana me han pido vaca loca un aniversario de tanto 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 y vos tenías toda la agenda toda la agenda y ahí me iba a recursearme y lo mismo a mi si no había plata turrón yo turrón y si no había mercadería a la gorra que maravilloso para todos los cómicos ambulantes que nos están viendo ahorita los nudos que están saliendo grandes palabras de un profesional maravilloso de la calle llego a Quique vamos volvemos a Quique llego como no era conocido llego ahí si tenía el nombre fulana de tal si hola me dice señor ahora mire venimos de parte de Quique no va a poder venir pero estamos nosotros nosotros hacemos un show muy bonito muy bien me dice a las 11 a las 11 suben al escenario perfecto entonces pero no va a pagar no yo no voy a pagar lo que le voy a pagar a Quique yo le pago tanto plata es plata doctora cuando hay necesidad querido no vas a estar haciendo asco entonces mi amigo que era yo ese entonces era yo era bien ¿era? si era era y mi amigo si era más mosca entonces me dice hay que cobrarle antes de subirlo al show claro porque si no yo esta tiene una pinta de cerrar juntas me dice esta así hace banquito y te cierra la cerra junta me encantó me encantó esta tía tiene una pinta de ir al vaso de leche y chorearse cinco cajas no no entonces este ah para esto pues yo toda la vida me voy a acordar hasta tenía su lema tenía una orquestita ah si y su símbolo era un caballo y más o menos decía así yo me voy a dar te voy a acuerdas hacía hacía este ta 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 súbete al caballo joni yamoja joni yamoja así era ustedes son la la tribuna ya luego este ¿quién es su candidato? súbete al caballo ¿quién va a ganar? joni yamoja vamos orquesta vamos todos colombos y todo y todo súbete al caballo joni yamoja joni yamoja el futuro de reinoso súbete al caballo tú y yo así la viejita así eso joni 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 alcalde alcalde escucha escucha ya se puso interesante esta hueva esta la viejita con su bombo con ¿quién va a ganar? joni yamoja ¿quién es tu alcalde? joni yamoja ¿quién te va a hacer la pista? joni yamoja ¿quién va a recoger tu basura temprano? joni yamoja subimos subimos y dice este no va a cerrar cobra hueva antes de que saliera el escenario joni y ¿qué pasó? dice hacemos señora para que nos cancele súbalo nomás que ahora la van a desconfiar joni ¿qué hace? subieron pobre sube ya pero me dice algo comparen sube vamos en medio show ah bueno entonces nos paga puta yo lo maleteo con mi coro yo lo maleteo o sea vos el acuerdo era subimos hacemos medio show si no paga la mitad la otra mitad del show maleteamos al candidato así es perfecto me encantó el poder de negociación es maravilloso escuchamos ¿qué cláusula de contrato ni qué cláusula? y el callao tú veías la portátil ¿no? con su portátil pero atrás habían vagos y para suerte mía lo habían hecho en la plaza de reinoso que nosotros trabajábamos ah eras conocido más o menos oh narizón oh papi bien papi y la viejita Johnny yamoja Johnny yamoja hacemos show y viene el que van a gritar todos señores en este momento se acerca el candidato Johnny yamoja pista para todos escuchen Johnny yamoja me va a demandar Johnny yamoja hay montones ah bueno gracias Daniel Rosales hay bastantes también y entonces ¿qué pasa? Pati Portocorreo hay bastantes hay una nada más buscamos homónimos y vamos a encontrar bastantes entonces entonces chambeamos y mi pata me dice este voy a bajar para ver el pago señores y lo vamos atrás porque ¿cómo se ríe un vago? ¡Bien papi! ¿y cómo se ríe un vago? ¡Me la bajaste! ¿y cómo se ríe un profesional? ¿y cómo se ríe un repituco? un repituco ¡Una que buena! ¡Una que buena! Muy bien ¿y entonces ¿qué pasó? entonces baja y según lo que me cuenta mi pata pero ya habíamos tenido una seña bueno te hago así ya señoras y señores y yo voy así yo voy así y según mi pata papito ¿cómo estás señor? ¿cómo los comes? ¡Ah muy bueno! ¿para que nos cancelen? ¡sí ahorita nos va a cancelar! hermano y la clásica hermano lindo tranquilo ¿cuánto es? no pues hermano mira te voy para tu pasaje yo soy el nuevo alcalde yo no pídame cualquier cosa yo soy tu alcalde ya yo ya soy tu alcalde ya no yo voy a entrar y cuando yo entre te voy a dar el ministerio de cultura sí pero 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 páguenme por favor me tienes que pagar ¿no? pero es mi trabajo mi hermano no hay plata el mismo el mismo candidato ¿te lo dijo? no no lo va a pagar no no lo va a pagar si quiere bájense no 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 ah bájense no nunca le hagas eso a un cómico nunca se te oscura a ti tú te quedes vivo yo soy más vivo que tú y señoras y señores este segunda parte mi amigo mi amigo y mi amigo sube agarra el micrófono me quita el micrófono señoras y señores somos los cómicos de acá tú ¿quién nos ha visto chamear? señores lo hago lo hago de atrás lamentablemente no vamos a poder continuar ¿por qué? te preguntas por qué ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué este señor candidato Johnny Yamoja no no nos quiere pagar el Johnny estaba con su seguridad no ese tal Johnny señores discúlpame mi pata es más asesino no señores si no nos puede pagar unos simples cómicos que tenemos familia porque de esto vivimos simplemente vamos a decir que nos hemos le hemos cobrado 100 soles 100 soles si no nos puede pagar en dedos cómicos 100 soles 100 soles ¿cómo se te ocurre que él va a hacer tu pista que vale millones? no no si no nos puede pagar 100 soles ¿cómo él de dónde va a sacar plata para comprar camiones de seguridad? no discúlpame pero yo no votaría por este señor no eso eso yo veo que Johnny Yamoja hace así y saca un fajito de plata saca un poquito abajo de su platita el señor me quiere sobornar no no ahora si hay plata pero yo lo votaría por él no no y eso veo que la seguridad los vago no sacó fierro sacó el fierro y la viejita es así señores nos están amenazando nos quieren golpear ¿gole golpear? doctora los vago que estaba atrás ¿qué te va a golpear con no baja acá se baja acá tu seguridad acá no hasta en el barrio claro ya nos bajamos por las escaleras y nos saltamos en el final oye no ¿cómo saltaste? ya nos bajamos por allá ¿cómo saltaste? acá no se pudieron esperar nos sacaron en la calle y saltamos sal quítate vieja con y se acercaron los vago casa yo te cuido yo te cuido claro los que te conocían todavía la gente nos habrá en ese entonces no había tiktok no no había si no se hubiera hecho mirar pero vamos a rescatar más allá que yo y nos acompañaron a tomar las tortillas gracias a esos vago de reinoso salvaron nuestras vidas eso nos ha pasado hermoso es la vida de comedia chau pero no se hubiera hecho